Hoy, hola, hoy voy a hacer una, hice una canción y voy a ponerla en YouTube, solo quiero que la vean y espero que les guste. Estoy empezando esta canción, se los digo de corazón para todos y todo el mundo que entiende mi idioma. Pues entonces, yo quiero que todos sean felices en los días que ha pasado y sean felices. ¡Bravo! Dile después, continuaré con más. Voy a hacer más, pero hoy no. Creo que otro día. Bye.